siempre que me preguntan jesús qué coche me compro yo les digo la misma frase los coches se compran por buenos o malos pero jamás por estética bueno pues yo mismo no me aplicaría nunca esta regla con este mercedes slk de segunda generación el r 171 porque si un bmw z4 o un porche boxter son más divertidos más deportivos a la hora de conducirlos pero este slk me enamoro desde el primer día que lo vi y es que su diseño está claramente inspirado en la fórmula 1 fijaos en el diseño de esta nariz del coche que está inspirado en el maclaren mercedes de fórmula 1 del año 2005 y también está inspirado en el mercedes slr maclaren un super deportivo que ambas compañías lanzaron al mercado aprovechando esa colaboración que tenían también en la fórmula 1 le damos las gracias a autos barceló concesionario multimarca en murcia por dejarnos probar el coche estos top drivers y hoy probamos el mercedes slk 280 de la generación r 171 este coche estaba disponible con cuatro motorizaciones diferentes el motor de acceso era el 200 que es un 4 cilindros en línea 1800 centímetros cúbicos y 163 caballos y a partir de ahí todo eran motores de 6 y 8 cilindros que maravillosa época la década del 2000 empezamos por este 280 que es un motor de 6 cilindros en v 3000 centímetros cúbicos y 231 caballos seguimos por el 350 que también es un motor de 6 cilindros en v y 272 caballos y por último la joya de la colona era el 55 amg si amigos mercedes logró encajar un motor v8 debajo de este alargado capó que desarrollaba además 360 caballos en el año 2005 en el que salió esta segunda generación del slk mercedes todavía utilizaba una nomenclatura que se correspondía aproximadamente con la cilindrada del motor no como a día de hoy que un mercedes clase c con un motor de cuatro cilindros en línea debajo del capó alguien ha tenido la brillante idea de llamarlo 63 amg absurdo ya os digo el 280 tiene un motor de 3.000 centímetros cúbicos y el 350 tiene un motor de 3.500 centímetros cúbicos debajo del capó así es como debería ser aparte del recurso estético que ya os he comentado esta nariz en forma de fórmula uno además fijaos que también simula el alerón estas dos piezas pintadas en color gris simulan el alerón un recurso estético que a mí personalmente me encanta tenemos un diseño extremadamente deportivo porque como en todos los cabrios de esta época de mercedes tenemos un diseño acuñado hacia el eje delantero tenemos una línea de cintura que cae desde el eje trasero hasta el eje delantero precioso bueno yo creo que se nota que esta es la generación del slk que más me gusta verdad estamos probando una edición edición valga la redundancia y que podéis distinguir porque tenemos estas llantas de 17 pulgadas en diseño multi radio y otro par de detalles estéticos que me encantan de este coche tenemos entradas de aire completamente reales en el capó un capó como siempre muy alargado como es tradición en todos los mercedes cabrio y en la parte trasera otro aspecto que me encanta tenemos doble salida de escape completamente real por supuesto y que suena a las mil maravillas dado que tenemos un motor atmosférico si profundizamos un poco más en esta versión 280 os tengo que decir que yo creo que es el motor que menos se vendió de esta generación del slk porque evidentemente la inmensa mayoría de ventas se las llevó el cuatro cilindros en línea que era mucho más barato y si tenías dinero para este 280 probablemente también tenías dinero para ir a por el 350 pero lo que os tengo que decir es que a día de hoy en el mercado de segunda mano este 280 está claramente más barato que el 350 y en prestaciones y sensaciones deportivas están prácticamente a la par aparte de los datos que ya os he ido comentando motor v6 y 3000 centímetros cúbicos que sepáis que este motor está construido íntegramente en aluminio tanto el bloque como la culata y cuenta con inyección indirecta nada más no tiene turbo es un motor atmosférico y esas son las dos características que hacen que este motor suene también que tenga inyección indirecta y que sea atmosférico datos de este motor tenemos 231 caballos y 300 newton metro de par a 3000 revoluciones y en cuanto a la potencia máxima la alcanza muy arriba en el cuenta revoluciones como buen motor atmosférico a los 6100 revoluciones por minuto nada menos prestaciones de este coche tenemos un 0 a 100 en 6,3 segundos es apenas medio segundo más lento que el 350 y la velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora otro aspecto que me encanta de este coche es como no esta capota de techo duro retráctil ya sabéis que el slk de primera generación fue el primer coche de producción en incluir esta característica una característica que después ha sido copiada hasta la saciedad por muchas marcas por ejemplo un superventas de esta época que se me viene a la cabeza fue el renault megan coupé cabrio varias características que me encantan de esta capota de techo duro retráctil la primera es que evidente con el techo cerrado tenemos el aspecto de un coupé y la segunda es que este coche con el techo cerrado está mejor insonorizado del aire que un cabrio con techo de lona y por cierto un detalle esta capota tarda en cerrarse o en abrirse 22 segundos esto mejora en tres segundos a la generación anterior del slk que tardaba 25 segundos el precio de este coche partía en el año 2005 de los 46.700 euros sin opcionales el de esta versión 280 de unos 40.000 euros aproximadamente con el motor de acceso el 200 de cuatro cilindros a día de hoy como siempre en el mercado de segunda mano bueno varía mucho el precio de estos coches en función del motor que tengan también de los kilómetros pero un 280 suele estar en el entorno de los 12 14.000 euros he visto algunos en 16.000 euros en función de los kilómetros que tengan como os digo es muy variable el precio de estos coches en autos barceló el concesionario que no se lo han dejado tienen esta unidad a la venta no os voy a decir el precio porque es tan barato que voy a intentar quedármelo yo porque estoy enamorado de este coche como os vengo contando a lo largo del vídeo pero bueno como siempre os digo si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo que os pueden traer completamente a la carta no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales qué buenos recuerdos me trae el interior de este slk porque tuve algún mercedes de esta generación tuve por ejemplo un clase c sport coupe y tenía exactamente este mismo volante fijaos estos botones tienen prácticamente 20 años y fijaos que ni han perdido la pintura funcionan perfectamente bueno el interior de los mercedes de esta época es mucho mejor que el de los mercedes actuales fijaos en la llave también de esta época de mercedes vamos a introducirla pisamos el embrague porque estamos probando una versión con cambio manual muy importante yo prefiero siempre una versión con cambio manual lo os explicaré en la prueba de conducción porque vamos a arrancar este motor de seis cilindros en v varios aspectos que me gustan del interior de este coche fijaos en estos asientos ultra deportivos y además forrados en este cuero de muchísima calidad que además como os digo a pesar de ser un coche que tiene casi 20 años están en muy buen estado el cuero de esta unidad bueno ya sabéis que en esta generación del slk el r 171 estrenó el airscarf que es esto del airscarf bueno pues es una salida de ventilación que iba aquí debajo del reposacabezas evidentemente esta unidad no lo lleva pero bueno era una salida de ventilación que lo que hacía era sacarnos aire caliente cuando estamos conduciendo a cielo abierto por ejemplo en invierno y que la verdad es que venía fenomenal como os digo esta unidad no lo lleva más aspectos que me gustan por ejemplo el cuadro de instrumentos fijaos que está formado por dos relojes analógicos muy grandes fijaos en el diseño y una pequeña pantalla tft en el centro en la que tenemos bueno pues la información básica que podemos necesitar de un coche y nada más nada de pantallas absurdas como las de ahora la puerta fijaos que está forrada por plástico blando y mullido en la parte superior muy bien después tenemos como os digo este cuero de tantísima calidad fijaos que me gusta mucho por ejemplo el diseño de los botones de apertura y cierre de las ventanillas en la parte superior del salpicadero tenemos plástico blando además fijaos en qué buen estado está este plástico no se va como los de ahora y tenemos también por ejemplo esta pantalla que no es original como podéis ver es Kenwood es una pantalla puesta aftermarket pero bueno estos coches como la verdad es que en sistemas multimedia probablemente esta generación creo recordar que ya tenía bluetooth pero bueno probablemente esto se lo hayan puesto porque tiene por ejemplo música mp3 y la verdad es que es bueno un poco mejor que la que tenía este coche de serie y por último os quiero enseñar este botón que es el que sirve para abrir y cerrar la capota que como ya os he comentado se abre y cierra en 22 segundos bueno bueno como estira este motor v6 ya estamos a los mandos de este mercedes slk y voy a sacar una primera conclusión nada más empezar la prueba de conducción yo siempre he leído muchas reviews muchos probadores que prueban este coche y lo primero que te dicen es que este coche no es un coche divertido de conducir bueno yo lo primero que os tengo que decir de este slk es que una fórmula de motor v6 atmosférico y tracción trasera nunca puede fallar este coche es mucho más dinámico mucho más divertido de conducir que por ejemplo el audi tt un coche que en su día se ganó mucha más fama que este mercedes slk bueno nunca un coche de tracción delantera puede ser mejor que un coche de tracción trasera está claro que este coche está lastrado por sus 1440 kilos de peso este coche desde luego que no hace honor a su nombre slk que significa en alemán sport leich kurz o lo que es lo mismo deportivo ligero corto para nada esos 1440 kilos es un peso liviano nos fijamos por ejemplo en el bmw z4 30 y el motor comparable a este 280 ese coche pesaba 1370 kilos unos ya veis 80 kilos menos que este coche evidentemente el peso de este slk está lastrado por el pecho duro retráctil esto no se puede negar pero aún así os tengo que decir que a pesar del peso lo que prima lo que predomina en este coche es la experiencia de llevar su motor v6 hasta las 6000 revoluciones bueno en esto está claro que es un coche tremendamente divertido de conducir y en cambio en un aspecto en lo que este coche es claramente mejor que el z4 que el audi tt y que el porsche boxster es en su calidad de rodadura este coche es mucho más cómodo a la hora de viajar y además un aspecto que a mí siempre me encanta de los mercedes de esta época tenemos aquí esta palanca en la mano izquierda esta palanca sirve para activar o desactivar el control de crucero y también el limitador de velocidad pero yo no entiendo por qué a día de hoy hay que hacer una combinación de dos tres botones para activar el control de crucero en cualquier coche cuando en esta época mercedes lo tenía mucho más sencillo dándole un toque hacia arriba activas el control de crucero hacia allá lo desactivas es así de sencillo y luego dándole toques vas subiendo o bajando la velocidad muy cómoda esta palanca de cambios y que a día de hoy no sé por qué incluso mercedes la ha perdido la tuvo hasta hace poco hasta 2010-2012 la tuvo pero a día de hoy la ha perdido y gracias a esa fama entre comillas que tenía este coche el tipo de cliente que compraba un SLK solía ser una persona de más de 50 años que utilizaba este coche habitualmente simplemente para conducirlo los domingos por la mañana al sol más que para llevarlo a un track day y por eso también me hace pensar que por lo general un mercedes SLK de segunda mano para estar mejor cuidado o por lo menos no va a haber sufrido tanto como un BMW Z4 cuyo cliente tipo desde luego que era una persona mucho más joven a la que le gustaba mucho más conducir y que probablemente haya utilizado ese Z4 para darle más caña que el cliente tipo que compraba un SLK como estira este motor V6 bueno sin duda el protagonista de este coche es el motor V6 de 3000 centímetros cúbicos me está encantando, me está encantando, no es la primera vez que lo pruebo este motor pero no en un SLK y la verdad bueno es que es un motor maravilloso sin duda un motor atmosférico se conduce de una forma muy diferente a cualquier motor turbo actual para mí es un disfrute impresionante pisar a fondo segunda marcha que lleguemos a las 6200-6300 revoluciones y el motor sigue empujando fijaos vamos a dejar caer las revoluciones por debajo de 2000 pisamos a fondo tarda 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 pero a partir de las 3300-3400 revoluciones entran esos 230 caballos este motor es insuperable de verdad yo no sé en qué momento las marcas o quizá las normativas anticontaminación obligaron a empezar a hacer motores turbo ya que desaparecieron los motores atmosfericos pero es una delicia conducir este motor y por cierto otro aspecto que me está llamando mucho la atención es que el consumo medio homologado de este motor es de 9,7 litros y viajando por autovía con control de crucero a 120 hemos conseguido rebajar claramente esos 9,7 litros e incluso ahora dándole caña al circuito estamos en una media de 10,2 litros es decir, me está sorprendiendo mucho este motor porque no es tan gastón como yo esperaba un consumo medio incluso de 10 litros que podemos llevar en este coche bueno, me sigue pareciendo un consumo medio muy bueno teniendo en cuenta el motor que tenemos debajo del cabo bueno, vamos ya con la aceleración de 0 a 100 a ver si podemos igualar esos 6,3 segundos al tener una caja de cambios manual y no tener modos de conducción lo único que podemos intentar es no perder mucha tracción cuando salgamos desde parado pero bueno, vamos allá a ver si conseguimos esos 6,3 segundos 3,49 en el 0 a 60 7,31 en el 0 a 100 bueno, como os digo, es bastante difícil de conseguir con un cambio manual y sin modos de conducción esos 6,3 segundos bueno, y por último, antes de terminar la prueba de conducción envejado para el final probablemente el mejor consejo que os puedo dar a la hora de comprar un SLK compradlo con caja de cambios manual aunque Mercedes nunca ha destacado por hacer las mejores cajas de cambio manuales del mercado esta caja de cambios tiene unos recorridos excesivamente largos aunque el tacto es relativamente mecánico nada que ver evidentemente con una de Honda pero es un tacto relativamente mecánico aún así esta caja de cambios manual de 6 relaciones es mucho mejor que la 7 G-Tronic que se podía comprar con este coche una caja de cambios que era muy lenta que no hacía caso a las órdenes del conductor aunque la pusiéramos en modo secuencial bueno, era tremendamente lenta y a mí no me gusta nada esa caja de cambios sobre todo, claro, comparándola con las cajas de cambio automáticas actuales por eso, comprad este coche con caja de cambios manual que además es más sencilla de mantener no es tan costosa no se os va a romper bueno, como os digo es el mejor consejo que os puedo dar a la hora de comprar un SLK y por cierto también evidentemente mucho más divertido bueno amigos pues esto es todo lo que os tenía que contar de este SLK ¿qué os voy a decir? es uno de mis coches preferidos de todos los tiempos una conclusión que he sacado este coche probándolo es que no hace falta que vayáis a por el 350 porque apenas vais a mejorar un poco en cuanto a prestaciones comprad este 280 que es mucho mejor que el 4 cilindros en línea tanto por sonido como por prestaciones y como os digo lo que no hace falta os lo aseguro es buscar un 350 me quedaba por comentar el tacto del pedal del freno es un tacto al principio un poco esponjoso los frenos de este SLK no son los más potentes del mercado ni en esta época ni los que estemos hablando de un coche de 18 o 20 años que por el paso del tiempo frene menos no el coche frena más o menos lo mismo que cuando era nuevo pero como os digo los frenos no son los más potentes desde luego en esta época nada más ¿qué queréis que os diga? después de probar este coche os digo que tarde o temprano tendré un SLK y probablemente va a ser con este motor con el 280 me encanta me tiene enamorado este coche y aunque el Z4 también me gusta mucho pero el diseño de este SLK para mí es precioso nada más dejadme en los comentarios que os ha parecido este vídeo que os ha parecido el SLK y como siempre os digo pero si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!